Bueno, primer partido contento con todos los que estuvieron. No hay ningún motivo aparente por el que cambiar eso. Es cierto que tanto Dani, como Javi Castellano, como Serna, como Juan Cala están entrenando al mismo nivel que los compañeros y tendrán sus oportunidades seguro. Seguro porque, como ya os dije un día, nos vamos a necesitar todos. Así que yo creo que ellos, como buenos profesionales, entienden las leyes que marca el fútbol y que van a aprovechar la oportunidad cuando les venga, que les llegará. Mañana veremos a Rafa Mir desde inicio con Rubén Castro. Bueno, es una de las opciones que hemos trabajado. También hemos trabajado con Michael y tengo que decidir a última hora. Uno nos da unas cosas, otro nos da otras. Seguramente vamos a tener un futbolista de área más incisivo, más peligroso. Así está Rafa. Vamos a tener más elaboración, más juego entre líneas y más llegada desde segunda línea. Así está Michael. Bueno, vamos a pensar lo que nos puede deparar el partido y decidiremos, pero siempre sabiendo que la segunda alternativa está ahí y nos puede ayudar durante el partido. Dos semanas de trabajo. La primera, evidentemente, era a ver cómo reaccionaban. Se vino con una victoria desde la Coruña importante. ¿Qué cambio de la primera semana a la segunda en lo que fue el grupo? Bueno, el grupo yo no he notado ningún cambio en cuanto a que saben que porque yo ya me cansé de repetirles en el minuto cero de que pitó el árbitro en Riazor. Ya entre tanto jolgorio ya les intenté explicar que es que no habíamos hecho nada. Seguimos en el puesto número 11, muy lejos de donde se suponía que tenemos que estar. Así que ellos siguen con la vista fija hacia adelante pensando en el Mallorca, que es el que toca. Y no nos debemos desviar de eso. Si pensamos que por ganar en Riazor, que era difícil, que era importante, ya todo se nos va a hacer más sencillo. Entonces, la realidad nos va a poner en nuestro sitio y va a ser crudo. Buenas, míster. Volviendo al tema Araujo, pero ahora lo sitúo en el terreno de juego. ¿Cuánto trastoca su idea que quería llevar al terreno de juego mañana? Bueno, por amabilidad vamos a hablar de Araujo, pero por costumbre yo no tengo de hablar de los que no nos van a ayudar. Y Araujo nos va a ayudar lo mismo que Valerón. O sea, de momento nada. Digo jugando al fútbol, Valerón ayuda mucho. Quiero decir que, a ver, para mí recuperar Araujo era esencial y creo que lo logramos. En cinco días, el primer tiempo de Araujo fue el que yo tenía acostumbrado cuando lo tenía en contra. Por desgracia, el fútbol es lo que es y ha venido así y por lo tanto ahora no lo tenemos. Y como no lo tenemos, ahí viene la segunda parte. Prefiero centrarme en Michael, en Rafa, en Thomas Pézgar, que sí que son los que están y nos van a ayudar. Porque de momento, por desgracia para todos nosotros, él no va a estar. Así que sería yo muy mal psicólogo si me pongo a hablar de los que no están, que esos no nos van a ganar nada. Sí, buenas tardes, mister. Llegó en Mallorca, buena dinámica, está ahí a las puertas del playoff, partido clave y sobre todo también para enganchar a la afición. Sí, pero no porque sea el Mallorca, daría igual quien fuera. Es que nosotros no tenemos ya tiempo. Os dije lo mismo hace unas semanas, si recordáis. Íbamos a Reazor. No ha perdido el Deport. Bueno, pero es que nos da igual. Es que da igual quien venga. No tenemos tantas fechas como para despreciar ninguna. Y este es el primero. Y el primero en nuestra casa desde que yo estoy. Bueno, yo lo que espero es que toda aquella gente que se ilusionara porque viera algo diferente en el equipo el otro día, pues que salga también contento mañana del estadio. Bueno, repito y vuelvo a repetir a los futbolistas una y otra vez, que si piensan que es el aficionado el que tiene que levantarles a ellos, están equivocados. Que eso significa que las cosas van mal. Si es al revés, si somos nosotros los que sacamos la alegría de la gente, significa que estás transmitiendo cosas buenas. El hecho de que ellos estén en posiciones de playoff y sea un rival directo, la victoria ahí sí cuenta porque sumarías doble. Sí, yo en contra de lo que piensa mucha gente, a mí me gusta el calendario que tenemos y es bien sencillo, es por esa. Es una explicación inteligente porque si tú le ganaras a los equipos de abajo, tú ganas tres puntos, por supuesto, pero los de arriba pueden ganar. Mientras que tú ganaste tres puntos al Deport que él no pudo ganar, por lo tanto, fantástico. Igual pasa con el Mallorca, igual pasará en Granada, pasará en Oviedo, cuando venga el Cádiz, cuando el Albacete. Yo prefiero enfrentarme a ellos porque les quitas tres puntos que ellos no pueden ganar, claro. Mister, según sus palabras, se desprende que no va a haber prácticamente ningún cambio respecto a los jugadores que lo hicieron en la Coruña, salvo el de Araujo. En la lista no. Luego hay matices, hay matices porque si usted piensa que yo estoy satisfecho con todo lo que vi en Coruña, no nos conocemos mucho. Yo uso muchas conclusiones mejorables cuando mi equipo gana, es buena lectura. La victoria, sacar cosas para mejorar, es buena lectura. Ha tenido una larga conversación con Peñalba, ¿puede ser una de las novedades para el partido? Bueno, Peñalba es un jugador que nos va a ayudar mucho. Estoy convencido, a mí me encanta, desde que le he visto entrenar. Es un jugador que yo había visto hace muchos años, se había lesionado, había perdido un poco la pista. Y es un jugador que tiene criterio y tiene algo muy, muy, muy importante en el fútbol y es la agilidad mental. Él lee las cosas que van a pasar antes de que pasen. Hay otros futbolistas que tienen velocidad física, él tiene velocidad mental y nos va a ayudar mucho, seguro, en estos 13 partidos. Quería hablar con él, pero es que yo estoy hablando con todos. Otros, muchos he hablado ya y él era uno de los que me quedaba. Pero estoy seguro que va a ser un jugador importante, sí. ¿Va a concentrar el equipo? No, no, bueno, si no sabéis el plan, nosotros los que no han convocado se entrenan mañana en Telde. Los que sí que vienen, mañana tenemos aquí una activación, porque creo que es necesario. Y de aquí nos vamos por la mañana, a las 12 de la mañana más o menos, nos iremos a comer juntos. Sí, entrenador. Vamos a hablar un poco de la edad. David García y Jai también son dos jugadores muy veteranos que han aportado muchísimo a la historia de la entidad. ¿Qué le aportan a nivel defensivo a esos dos jugadores? ¿Y qué le aporta Momo, que fue su primer fichaje en el Real Betis en la 10-11? ¿Qué le aporta Momo en esa posición de transición, de control de balón? ¿Y qué le aporta David García y Jai también, que son dos jugadores muy veteranos que llevamos jugando juntos casi desde 2006? Bueno, en cuanto a David y Jai también nos dieron mucho oficio, mucha tranquilidad. Pero es algo que tienen también Juan Cala y que tiene David. Lo que pasa es que ellos empezaron, tuvieron la suerte de empezar y lo hicieron muy bien. Creo que debemos estar contentos, más allá de errores que todo el mundo comete. Creo que estuvieron muy bien. Encima, nos dieron la solvencia en los momentos en los que más apurados estábamos. Así que contentos con su trabajo. Y en cuanto a Momo, es uno de estos futbolistas que lee el juego. Momo lee el juego, lee lo que interesa hacer en cada momento. Como bien usted dice, yo le tuve en el Betis en el 2010. Tuvimos la mala suerte él y yo y yo y él de que se lesionara y estuvo mucho tiempo lesionado. Y bueno, muchos años después nos volvemos a reencontrar. Yo no quiero de él un desgaste físico brutal, más allá de que él es generoso y el otro día Enriazor lo dio. Lo que sí que quiero es que sea capaz de mover al equipo como él puede. Mister, ¿qué mejoría le gustaría ver plasmada en el terreno del juego mañana? Bueno, son muchas, pero no soy tan romántico como para no decirle que lo que quiero es ganar. Porque es que no me da para más, sinceramente. Si usted me dice, mire, va a ser un partido desastroso y vas a tener dos expulsados y dos lesionados, pero ganas 1-0, firmo. Es que necesitamos ganar. Necesitamos ganar. Si luego esa victoria, que se cae Araujo, mala suerte, hay más. Que se cae mañana otro, mala suerte, hay más. Pero hay que ganar. Es que no tenemos espacio para más. Son 14 jornadas, de las cuales una pasamos con nota porque ganamos. Contra el Mallorca no nos vale otra cosa más que ganar. Seguir metiendo a los futbolistas en el camino. Y quedarán 12. Y esos 12 habrá que ir a ganarlos. Porque yo les he puesto la barrera del sexto. Porque no quiero hablar más allá del sexto. Pero en segunda división pasan muchas cosas. Pepe, un poquito hablando del rival el Mallorca. Es un equipo que está haciendo buena campaña. ¿Cuál es el punto fuerte y qué partido tiene en la cabeza mañana? Bueno, hay un futbolista que yo conozco bien. Al que firmé con Momo, como decía tu compañero. Que maneja todo. Que salva. Si nosotros dejamos que Salva se gire. Que Salva piense. Que Salva levante la cabeza. Que vea los movimientos de los jugadores que tiene arriba. Vamos a sufrir mucho en el partido y lo vamos a pasar muy mal. Si por el contrario Salva está incómodo. No puede jugar girándose. Tiene que jugar siempre hacia atrás. Y pues estará más el partido a nuestro favor. Pero aparte de eso, tiene gente en banda importante, con velocidad. Están haciendo las cosas bien. Es un equipo que se ha encontrado cómodo desde que llegó. El entrenador está haciendo, Vicente, está haciendo un buen trabajo. Ha ascendido con este grupo. Bueno, todo eso lleva a que el primer año las cosas suelen ir bien. Y la verdad es que lo está confirmando. Mister, la llamada de Rafa Mir por parte de la Selección Sub-21 en este momento viene mal. Bueno, a ver. Yo he estado mucho tiempo pegado a la federación porque ya sabéis, he sido profesor y sé lo que es esto. Y lo que puedo decir es que la primera llamada que hizo Luis de la Fuente fue a mí. Me llamó ayer por la mañana para decírmelo. Se lo agradecí, obviamente, con la boca un poquito cerrada, se lo agradecí. Le dije muchas gracias, qué favor más grande me has hecho. Pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. No es culpa ni de la selección, ni es culpa de... Mi opinión es que la Liga de Fútbol Profesional es tan importante la segunda como la primera. Se maneja un montón de cosas en segunda división. No entiendo por qué en segunda división, si en primera y bar, aquí no hay. No entiendo por qué se paran los partidos si hay seleccionables en segunda división. Habiendo tantos miércoles como hay que no se hace nada. Yo prefiero estar los miércoles jugando que viendo mi casa en la televisión. En Champions League, por ejemplo, que es tan larga como la segunda en España, se juega un montón de miércoles. Yo creo que eso se lo debían de mirar un poco porque fastidia a muchos equipos. Todos los equipos queremos tener la mejor plantilla, pero al final cuando llega el verano tienes que pensar. A ver, este año que hay Copa de África, pues no firmemos a ningún jugador africano porque nos vamos a quedar sin ellos. Es una pena. Dos últimas preguntas. Míster, buenos días. Por lo que le ha dado tiempo a verte que es entrenador de Unión Deportiva, sumado a esa victoria en Riasor, ¿qué es lo que le hace ser más optimista de cara a pensar en esa remontada hacia los play-offs? No, soy igual de optimista que cuando estuve aquí el martes pasado, hace dos martes en mi presentación. Igual, la diferencia es que tenemos tres puntos más, pero yo el camino lo veo igual, depende de nosotros. Fíjate lo que te digo, estando en el puesto 11 depende de nosotros. Si nosotros somos capaces de ganar muchos partidos, vamos a estar seguros. Así que a trabajar, a pensar que está en nuestra mano hacerlo. El problema es cuando ya estás tan alejado que ya no dependes de ti. Entonces sí que no hay nada que hacer. Sí, entrenador. Usted prácticamente es el último atajo, camina hacia el milagro y la afición quiere que renueve. ¿Se lo ha planteado el tema de la renovación o lo sigue aplazando hasta el último día? No. Y además, he vuelto a tener una charla con los futbolistas. No quiero que nadie hable de su futuro personal en lo que vaya a pasar. Es que, de verdad, me sentiría traicionado. Si algún jugador habla de él mismo pensando en el futuro, me siento traicionado porque creo que tenemos algo tan bonito por conseguir que no merece la pena. Y mira, si las cosas van bien, no vas a tener ningún problema. Si tú te crees que si el equipo, imagínate si este equipo se mete en playoff y no te digo ya se asciende. ¿Tú crees que no van a querer que renovemos todos? Pero lo que hay que hacer es ganarle al Mallorca. Y que la gente no nos tiene que sacar de ahí. Hablar más allá de eso no nos va a beneficiar nada.